Este miércoles, tú sabes que hay mucha gente que se automedica y eso está muy mal, te voy a dar tazas. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tomas medicamentos sin receta? Aquí te lo contamos. Hablando de recetas, te traigo una buenaza. Te voy a enseñar a preparar un arroz con carne que te da para chupárselos de... Además nos visita Armando Machuca que está próximo a estrenar unipersonal y nos va a contar todos los detalles. Y para este invierno tan frío, nada mejor que el grupo caliente que nos puede bailar. Ya lo sabes, 10 en punto de la mañana, tú tienes una cita para estar más conectados.